¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Arrancamos, ¿eh? Arrancamos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, estamos a través del streaming César de Cáceres, a través de Quitilipi Radio Kit 95.5, desde Quitilipi, desde el club Carlos Olser, club caubolicán, recibe a Regatas. Van 7 minutos 39, restan, perdón, 7 minutos 39. Y va ganando, no, empate, entre Regatas y Caubolicán. Bueno, te imaginas la adrenalina que estamos teniendo. Bueno, parejito, parejito, 7 puntos para el local, 5 para la visita. Bueno, Gustavo Valentinotti en los controles técnicos allí. Aquí, a mi derecha, a mi izquierda, perdón, César Cáceres, el César E. Cáceres del streaming. En otra noche de básquetbol, en la sexta fecha de este pre-federal. Allá, lo vemos a lo lejos, está el amigo Marcelo, ¿sí? Marcelo, que está en las cámaras. Julio Néstor Altamirano, que está acá, al lado mío. Ella tiene toda la formación. Y bueno, ¿quiénes hablan? José Eduardo Fernández. Venimos bastante aceleradito, pero estamos en el aire. Estamos, estamos en el aire y estamos a través del streaming y a través de la aplicación de la radio y a través del modo convencional 95.5, la radio, la noticia y el deporte, Radio Kip. Qué lindo, ¿eh? Agradecemos a las casas comerciales que hace posible esta transmisión, ¿no es cierto, César? ¿Es así? ¿Eh? No, no, está bien, está bien. En nombre de la Virgen, va a ir todo como tiene que ir. Muy bien. ¿Aparechó o desapareció de vuelta? Tengo en el auto, en el auto tengo. En el auto tengo, ¿en serio? Fuera de juego. Bueno. Me voy a traer, si querés. ¿Estamos queriendo? Ya está, ya. Estamos saliendo, pero no puedo poner el grab nada todavía, porque tuvimos un problema técnico bastante grave y estamos solucionando. Muy bien, está la palabra del director de audiovisuales. Claro, él justamente me decía que es aparentemente un virus, aparentemente un virus, pero ya empezó a reaccionar el antivirus. Bueno, ahí está. Les contamos, ¿qué tal, cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acaba de comenzar el partido, se están jugando los primeros instantes. 9 a 7 está ganando el equipo local. Bueno, les quiero contar que Santiago Barreto está encabezando la formación inicial del quinteto quitilipense. Leonardo Greatti, Mariano y Franco Estebóvich lo acompañan. Y Matías Aguirre en la formación inicial del equipo aurinegro. Ahí, mientras que para la gente de regatas de resistencia, ingresó Andreata, Dijudjevic, García Córdoba y Coleman. Exactamente. Y ahí está atravesando Dijudjevic, entrega para, a ver, a ver, creo que es Coleman. Coleman, sí, Córdoba. Dijudjevic y Amaga se va a mandar. No. Está marcado por Andreata y ahí tira el número 11. Coleman, la pelota que rebota y está recuperando este Bovic. Mariano que sale sobre el costado derecho para mandar Santiago Barreto. Se manda, recupera la pelota y que siga jugando, le dice el árbitro porque le estaban reclamando a los jugadores de regata. Tira para doble. Doble de Rekao Polical. Ahí estaba Santiago Barreto anotando. Claro. Ahora juega el equipo Remero. Ahí está entregando para Coleman. Coleman que juega hacia un costado para Andreata. Andreata que la saca hacia afuera con García. García que prueba para tres. Recupera la pelota Barreto. Barreto que juega con este Bovic. Mariano y Barreto. Barreto que se va a mandar. Lo hace, pero hay infracción. Primero buscaba bien. Ganar el paso. La posición del pie. Santiago Barreto la ganó merecidamente. Y ahí vino la infracción para el equipo del equipo visitante. Y hay lanzamiento para Santiago Barreto. Bueno, también contarles, José, que hoy hay una incorporación en el equipo de Caucolicán. Ah, mirá. Se trata de Picaluc. 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 Picaluc, que es un chico franco. Picaluc, que es un chico que jugó el año pasado. Te acordarás. Es el hijo del director técnico de Española de Charata. Claro. Que andaba muy, pero muy bien. Y bueno, se logró en estas últimas horas concretar el pase para Caucolicán. Y estará jugando para el equipo de Quintilipi. Muy bien, ¿eh? Ya está en el banco y se concretó esto en las últimas horas. Y ahí viene el doble del equipo de regatas. Solito, ¿eh? A través de Ratt. Ratt, que quedó solito ahí debajo del sexto. Va a salir jugando Caucolicán. Lo hace con Mariano Tebowitz. Diju Yevich en la marca. Entrega para Barreto. Barreto que amaga. Entrega para... Para Greatti. Greatti para Barreto. Barreto que viene cambiando todas para Mariano Tebowitz. Y se va a mandar doble a... Doble de Caucolicán. Sale jugando y Giorgievi. Rápidamente lo hace con Córdoba. Córdoba que saca hacia atrás para Ratt. Ratt que la cambia toda. Pierde Giorgievi. Recupera Barreto. Atraviesa la mitad de la cancha. Ahí está este Bobby. Entregando para su hermano. Matías Aguirre. Levanta la cabeza. Busca la descarga. Es para Greatti. Greatti para Barreto. Barreto que se está marcado fuertemente por García. Ahí la cambia para Franco Triple. Triple de Caucolicán. Primer minuto de la noche. Y es de la gente de regata. Exactamente. Pidió un minuto el director técnico de regata. ¿Me recordás el nombre? Del director técnico de regata. Claro. Porque él es el que pidió un minuto. Pidió un minuto. 18-9. Sí, señor. Está ganando Caucolicán. Está ganando local. 18-9. Y está... Te cuento primero. Los jueces. ¿Eh? Lucas Tevez y Gonzalo Castro. Ah, bien. Son los jueces del partido. Nancy Filipov está como comisionada técnica. Sí. En la noche de hoy. Y José Nahón es el director técnico de regata de resistencia. Exactamente. José Nahón, bueno, que ha solicitado minutos para acomodarlo un poco los tantos y sus jugadores. Como si fuese que vinieron ahora, viste, en un partido de fútbol, parece que llegaron a cualquier equipo a la bombonera. Sí, pero acá están en Caucolicán. Por eso te estoy diciendo. Te estoy diciendo que cualquier equipo cuando llega a la bombonera se... Bueno, ellos pareciera que sí, ¿eh? No, no, no. 18-9. 3-35 resta para terminar el partido. Lo lindo que la gente de Quitripi está colmando las instalaciones del club Caucolicán. También vemos parcialidad de resistencia. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este partido. Restan 3 minutos 35 segundos para que culmine este primer cuarto entre el club Caucolicán y regatas de resistencia en el partido de vuelta. Sería esta sexta fecha del pre-federal. Juventud y Cultural de Santa Silvina se están enfrentando en este momento. Paralelamente también Alvear y Hércules por esta sexta fecha. Y ahí va Franco, va para Santiago. ¡Dalea! Pasecito de faja hacia atrás y Santiago que la depositó en el canasto. Ahí va Ratt sobre el sector izquierdo. Entregaba y ahí tira el lanzamiento para 3. Recupera la pelota Greatti. Greatti que queda picando. Entrega para Franco. Franco para Mariano. Mariano juega con Santiago. Santiago la cruza toda para Greatti. Se va a mandar. Entrega para Santi. ¡Tri! ¡Santi-Tri! ¡Apareció Santiago Barreto! Apareció de 3. Ahí apareció de 3 Santiago Barreto. Ahí está jugando el equipo de Kittinipi. Ahí juega con Barreto. Barreto y la marca de Ratt. Barreto y lo lleva hacia atrás. Lo presiona. Es infracción. El número 13 en la presión a Santiago Barreto. El número 13 de regatas. De regatas de Recité. Bueno. Muy bien. ¿Qué pasó? Max Siquio como falda. San Martín 580. Cigarrillo, golosina, galsosa, pirofinos, panificados, superpanchos, surtidos, enfiambres, pastas congeladas, helados, artículos de librería y cotillón. Paz. Sí, productos de limpieza. Carga virtual. Max Siquio como falda. San Martín 580. Ahí Leo Cáceres está siguiendo desde las breñas a la transición. Un saludo, Leo. Le mandamos un saludo a Leito que está ahí atento a lo que pasa por acá. Bueno. Ahí está ya el partido en juego nuevamente. Leiva que tiene la pelota. Entrega su costado. Lo hace para... Leiva. Ahora sí. Sí. Ahí viene Barreto. Barreto sobre el sector izquierdo. Viene picando y entrega la pelota para Marquitos Leiva. Leiva juega para Estebovich. Estebovich para Greatti. Greatti para Mariano. Mariano entrega para Greatti. Ahí va a venir para tres. La bomba. La bomba. Tucumana nos reventó. La recupera Marquitos. Marcos Leiva. Busca. Levanta la cabeza. Ahora juega con Estebovich. Ahí se manda. Tocan la pelota. Le pica. Le pica mal Marcos. Que se juega como siempre. Y ahí cae luchando la pelota. Con el número nueve. ¿Cómo? Porque audio car de Edgardo Vicente Estela. San Martín 519. ¿Estamos bien? No, que estamos saliendo bien al aire. Pedimos disculpas que no pudimos arrancar cuando arrancó el partido. Pero bueno, los problemas técnicos aparecen. Surgen, surgen. Ahí está. La parada del técnico general en la dirección de audiovisuales César Cáceres. Estamos saliendo a través de la plataforma Facebook en directo. Y bueno, por supuesto, la disculpa por esto que pasó en los primeros instantes del partido. Un imprevisto hizo a que se demore un poquito y después otro poquito. Pero ya está todo casi solucionado. Así que esperemos que esto continúe así. Ahí va atravesando el campo la gente de regata. Ahí está Rattira para dos. Rebota la pelota en el canasto. Está recuperando... Está recuperando Ferrer. Ferrer que atraviesa la mitad de la cancha. Entrega para Barreto. Barreto que juega ahora con Marcos Leiva. Leiva que entrega para Mariano. Franco, perdón. Franco que la entrega hacia un costado se equivoca porque... Estaba el director técnico parado ahí. Claro. Y pensó que estaba jugando. Claro. Pensó que estaba jugando y entregó más la pelota hacia un costado. Y sí, bueno. Se tiene que sacar la... Se tiene que sacar el buzo. Ahí ingresó en su debut el número 14. Ahí está Picaluc. Picaluc para el club atlético. Debutando el pibe. Ahí está Marcos. Se va a mandar. Picaluc que no le alcanza. Ahí está saliendo Ratt a toda carrera. Entrega hacia atrás para el número 5 Leiva. Perdón. Para el 5 Gómez. Ahí está maniobrando García. Hay infracción. Primero. Y va a haber dos faltas. 23 a 11 está ganando Caupolicán. Cuando restan 45 segundos, nueve décimas. Para terminar el primer cuarto. Audio. Cárdenas. Cárdenas. Estela. San Martín. 519. Celular. 36, 44. 46, 87, 21. El shopping musical. Artículos de casa. Pesca. Camping. Bazar. Juguetería. Electrónica. Recibimos tarjeta de débito y crédito. Naturaleza. Frutería. Verdurería. Garnicería. Panadería. Y almacén. Local 1. San Juan 825. Panadería. Chubut. 985. Productos de alta calidad. En la mesa de los kitripenses. Por una juventud sana. Apoya este evento deportivo. Bruno Barreto. Greaty. Barreto. Ahí ante la marca fuerte que tiene. Para ingresar a la zona pintada. Va a girar. Lo hace doble. Doble Barreto. Encendido está el Santi hoy. Ahí arranca el equipo de él en la visita. Ahí está jugando Rath. Rath que entrega cortito para García. García que se va a mandar. Se cae solito. Rath que la recupera. Doble. Está debajo del sexto. Doble para Regata. Entrega la pelota. Marcos Leilo. Le pica la pelota. Se detiene el partido. Hay un nuevo. Terminó. 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 Terminó el primer. 25 a 14. Está ganando Caupolicano este primer cuarto. El primer cuarto. 25 para el local. 14 para la visita. Abogada. María Morales. Matrícula profesional 5.486.